Vamos a paso a la primera entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña Willington Paredes, historiador, para hablar sobre el contexto de la independencia del puerto principal de nuestra querida ciudad de Guayaquil. Bienvenido, Willington. Les saludo a Valeria Gómez. Buenos días, díganme a la orden. Bien, Willington, este 9 de octubre celebramos, como previamente mencionaba, la independencia de nuestra ciudad de Guayaquil. Pero no todos los guayaquileños, lamentablemente, conocen la historia o cómo acoteció este evento, ¿no? Si nos podría contar cómo ocurre y cómo se logra la independencia de nuestra querida ciudad. A ver, permítame decirle, primero, gracias por la entrevista. Segundo, de mi Universidad Católica. Fui productor durante ocho años en la Universidad Católica. Bueno, a ver, lo primero es que hay la urgente necesidad de introducir un nuevo relato histórico que comprenda de otra manera la revolución de octubre, que vaya más allá de la fragua de Vulcano. Hoy en la madrugada se celebró la fragua de Vulcano. Pero ese es un episodio, un episodio que debe ser contextualizado. Es decir, yo invito a que la ciudadanía comprenda la revolución de octubre como un antes, un durante y un después. ¿Qué hay en el antes? En el antes, todo un proceso de las élites, los criollos guayaquileños y los otros sectores sociales, que demandaban de la corona el alto al monopolio del comercio, alto gravámenes, y eso tiene más o menos unos 15 años. Incluso cuando envían a Olmedo, a las Cortes de Cádiz, lo envían con dos consignas. Buscar el nombramiento del consulado para Guayaquil, para la provincia de Guayaquil y el Oispado. Esas dos eran las tareas que llevaron el medio de Rocaforte a la corte de Cádiz en 1808. Entonces hay una serie de medidas que ya tenían descontenta a la población, especialmente a sus élites, criollas y sectores mestizos. La fragua de Vulcano da cuenta de la llegada de tres patriotas venezolanos, Férez Cordero, Letameli y Urdaneca, y la gente se pierde en eso. Incluso se introduce a Bolívar como protagonista de la independencia de Guayaquil. Ni Bolívar ni San Martín estuvieron presentes, ni ayudaron ni apoyaron. Hay un libro que fue publicado hace 124 años del historiador Camilo Destruje. En ese momento era bibliotecario de la Biblioteca Municipal. En él hay suficientes documentos que prueban cantidad de cosas. Hay la memoria de Roca, etc. Bueno, hay cantidad de documentos que permiten una nueva audición. Lo cierto es que las élites goyaquileñas buscaban la independencia primero por la vía legal. Al no darse entonces comprendieron que el momento preciso era en octubre de 1820. ¿Por qué? Porque en España las tropas de Riego, el general Riego tenía que venir a reprimir todo el movimiento de su gente hispanoamérica. Y él se revela. Y se niega a venir a Hispanoamérica y da una ponada liberal que pone en vigencia otra vez la Constitución liberal de 1812, la Constitución de la Corte de Cádiz, que obligaba a que la monarquía sea una monarquía no absoluta. Ese es un aspecto que hay que tener presente. El segundo aspecto es que hay que caracterizar la personalidad de quienes estuvieron presentes ahí. distinto de las élites de los grandes dirigentes de hoy de los diferentes sectores sociales. Las élites de ayer, los gran cacao, los mestizos y los otros sectores estaban la cara, salían, se buscaban el pellejo. Uno de ellos, por ejemplo, José Antepara, que fue secretario particular del general Miranda, el gran general venezolano, él falleció en uno de esos combates. Entonces, estaban presentes. ¿Quién gobernó la Revolución de octubre? Le tocó gobernar el triunvirato Olmedo Roca Novoa. A Olmedo le tocó hacerse cargo de un gobierno, de una sociedad que tenía riqueza económica porque tenía los recursos. Y es algo que sabían los guayquileños es que una revolución no se organiza solo por el deseo revolucionario, sino porque hay que tener los recursos. Las élites guayquileñas, los gran cacao, tenían los recursos. Las exportaciones habían subido. Aquí había... Los generales venezolanos lo que hicieron fue pasarle a las élites guayquileñas el informe de que las tropas españolas estaban en paga cinco meses. ¿Qué es lo que hicieron las élites guayquileñas? Le dijeron, nosotros los ponemos al día, pero ustedes... calladitos, se dieran de este lado. Y eso pasó. Pero eso se hizo con recursos. Después viene un periodo y una vez que se produce la revolución de octubre que algunos dicen que fue sin sangre, no, murieron más de 42 personas. Alrededor de 40 personas. Entonces, luego vienen las sucesivas batallas por consolidar ese gobierno autónomo, independiente y republicano. Eso va de octubre de 1820 a 24 de mayo de 1822. En ese tiempo, 16, 17, 16 meses, tienen que sostenerse como gobierno, como sociedad y financiar un ejército que vaya de Guayaquil hacia el Interante. Eso ya fue reconocido por el ejército, creo que el antieño pasado cuando hicieron una movilización llevando tropas de Guayaquil pasando por todos los diferentes lugares porque por donde tránsito el ejército libertario que se llamó la unidad protectora de Quito. Entonces, este es un acontecimiento que tiene que ser comprendido con un efecto. El efecto final del nuevo octubre usted lo encuentra el 6 de marzo de 1822. en otras palabras, es un proceso independentista de una localidad, de una ciudad, puerto, que irradia la libertad hacia el litoral primero, Babahoyo, Portoviejo, etcétera, y luego va hacia el Interante. Y además, el efecto inmediato lo tuvieron los cuencanos que el 3 de noviembre se pronunciaron por la independencia. Ese proceso cuencano no duró mucho, duró aproximadamente un mes, el ejército realista entró y los patriotas cuencanos migraron hacia Guayaquil para enrolarse en las huestes patrióticas que se habían organizado acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprender que es un proceso que tiene un antes, un durante y un después. El segundo es qué lección deja. La lección que deja básicamente y la que tenemos que sentirnos orgullosos es que la libertad política no se negocia, que la transformación revolucionaria no se organiza espontáneamente sino que requiere un proceso de preparación. Y tercero, que de ese hecho revolucionario que conquista la libertad política se genera en efecto. Una sociedad autonómica, una sociedad que busca el progreso, una sociedad que avanza. ¿Por qué las élites estuvieron comprometidas para llevar adelante este proceso independentista? Porque hay algo que poco se conoce, permítame, 30 años cuando fui jefe de investigación del archivo histórico del Guaya, comenzamos a difundir lo que podíamos llamar una nueva lectura de la revolución de octubre, es que el comercio importador y exportador tenía un gravamen de 25 y 6%, 26%. esto significaba que a través del monopolio, los derechos aduaneros, las exacciones tributarias, etc., España se apropiaba de un cuarto de la riqueza local. Obviamente, ningún sector, ninguna sociedad aguanta que le saquen a pretexto de dominio colonial, etc., una cuarta parte de su riqueza nacional. Este es el telón de fondo, esa es la razón suprema por la cual los guayaquileños, todas las élites guayaquileñas, los criollos, los mestizos y todos los sectores sociales estuvieron en ese pronunciamiento. Porque para ellos la independencia significaba buscar autonomía, enrumbarse por una línea de progreso e impedir que se apropien de su riqueza, díganme. Si bien usted mencionaba que en esta historia no es únicamente del mismo día o tal vez unos días antes, sino realmente hay un antes, un durante y un después. Y el después es que esta independencia pese a ser un evento y con una ciudad relativamente pequeña, conllevó eventos mucho más grandes que realmente permitieron el desarrollo de lo que es Ecuador como tal. Previamente mencionaba usted que reanimó la guerra de independencia de la Real Audiencia de Quito y si bien tuvo por supuesto un efecto en Ecuador, ¿esta también tuvo un efecto en América del Sur como tal? Claro, el efecto fue que las élites boyequileñas conocían que en el pueblo de Boyequil era un verdadero arsenal, las tropas coloniales, el ejército realista tenía 1500 rifles, es decir, tenía armamento para armar a 1500 sombras, eso quedó en manos de los boyequileños, entonces, y además le cortó porque si nosotros imaginamos un mapa de América del Sur, San Martín venía por el Norte llevando adelante un proceso de independencia de Argentina, de Argentina, Chile, etcétera, eran las tropas que venían del Sur, mientras que el área de Bolívar venía del Norte, pero obviamente la ciudad de Puerto de Boyequil ocupada por los realistas le impedía avanzar. Al liberarse esto, le dio un espaldarazo, eso siempre lo agradeció Bolívar y San Martín, por eso el día un año después del triunfo de la independencia, Bolívar invade Guayaquil, toma Guayaquil y desconoce a Olmed, por la importancia estratégica que tenía y porque quería anexarlo a Colombia. Hay algo que dice el historiador Camilo destruye un libro que ya tiene, que fue publicado en 1920, imagínate, hace 104 años fue publicado ese libro que fue premiado por el Consejo Municipal, en ese libro se señala que Guayaquil se pronunció por la independencia sin el deseo de anexarse o al Perú o a Colombia, que aún no habían logrado su independencia, eso lo dice en el prólogo y además cuando uno revisa el bocado histórico de la historia del Ecuador de Francisco Javier Aguirre va publicado en 1850 y pico no se sabe bien si 52, 54 o 56 hay un espectador claro que tenía 8 años ahí un protagonista de los hechos políticos señala que Guayaquil no le debía nada ni a Colombia ni al Perú y que Bolívar lo que hizo fue ocupar la plaza de Guayaquil por la riqueza incluso cuando uno revisa la correspondencia entre la correspondencia de Bolívar ahí encuentra carta donde Bolívar le dice a Santander vicepresidente de la Gran Colombia dice Santander le comunica que no recibe apoyo monetario en el Interam dice no te preocupes anda a Guayaquil que los guayaquileños son generosos además tienen muchísima plata ahí está la clave de por qué Bolívar quería Guayaquil por qué lo ocupó Guayaquil y por qué los guayaquileños tuvieron eso que se llama encuentro y desencuentro con Bolívar es una amistad cariño y distanciamiento dígame niña Wellington y si bien hemos mencionado muchos nombres no hemos mencionado a José Antepara José de Villamil el mismo José Joaquín Dolmedo pero cuál usted cree que fue el personaje que marcó este hito que realmente fue el personaje clave tal vez para que ocurra esta independencia de Guayaquil el personaje claro si yo fuera partidario de una visión personalista pedir el nombre de un sujeto pero en las transformaciones sociales siempre el personaje clave y decisivo es el colectivo humano de la sociedad es la sociedad si la sociedad guayaquileña no hubiera acompañado el liderazgo de Olmedo téngalo por seguro que Olmedo no hubiera tenido la interesa para transitar de la poética a la política entonces si hay un personaje un personaje al que identificar como el hombre que le tocó gobernar una ciudad puerto alzada en armas y organizar la defensa y todo eso fue José Joaquín de Olmedo como político no como poeta y si hay un líder al que hay que recordar por su valor por su sacrificio por todo lo que hizo en el campo de batalla es José de la paz y si hay otros personajes que hay que reconocer los extranjeros que dieron su aporte febrecordero villamil el propio letamendi con todos los errores que cometió urdanesa etcétera y un general cusqueño que no es calicuchino ya me voy a acordar cuál era el apellido de él que obviamente trajo las tropas indígenas mestizas del Cusco y plegaron y eso fortaleció el ejército libertario entonces si hay algo es que hay que reconocer que el personaje histórico valioso fundamental de gran trayectoria es lo que hoy se llamaría la sociedad civil guayaquileña el colectivo guayaquileño constituido por todos los sectores sociales obviamente sostenido con los recursos de los gran cacao los comerciantes los exportadores y los importadores que pusieron los recursos para poder sostener una lucha de 16 meses que costó mucho mucho sacrificio y si hay algo que hay que reconocer es el aporte de los argentinos cuando usted revisa la lista de quienes murieron contribuyeron usted encontrará argentinos chilenos alemanes irlandeses ingleses por eso el ejército libertario que va de Guayaquil a Pichincha que triunfa en el Pichincha es un ejército multitranacional internacional multiracial y multietnico en Pichincha no vence solo el ejército patriota guayaquileño los guayaquileños lo organizaron pero ahí pelearon chilenos cuencanos argentinos quiteños en menor cantidad porque cuando uno revisa el parte de guerra y ve los muertos la composición de tropas se encuentra ahí están los nombres y la procedencia de ellos entonces yo creo que el personaje del 9 de octubre es la sociedad guayaquileña que en las actuales condiciones tiene que recuperar ese posicionamiento ese valor de encarnar en el presente los nuevos tiempos para generar los cambios necesarios que nos lleven a tener el primer lugar en la economía hoy no lo tenemos es Pichincha es Quito acá pueden haber grandes inversiones etcétera pero tenemos todavía algunas dificultades entonces yo creo que la gran enseñanza moral es que somos creadores de lo que se llama el espíritu libertario que fue de Goyequil a Pichincha que se irradió a nivel nacional y cuyo mayor ejemplo está en el alfabeto de un niño que redactó José Joaquín de Olmedo en 1824 esa es la mejor cartilla cívica que desgraciadamente reconocida por las autoridades municipales yo no sé si a usted le enseñaron amor de patria comprende cuando el niño eso está en el alfabeto de un niño yo ya tengo 75 años y yo me eduqué en una escuela municipal donde en la puerta estaba pegada el alfabeto de un niño ahora usted va a una escuela no existe eso le preguntan los maestros que saben que el alfabeto de un niño no saben les preguntan los que redactan textos no saben les preguntan los políticos de la provincia que es el alfabeto de un niño no saben bien por supuesto igual con el paso del tiempo todo ha cambiado incluso el mismo ministerio de educación lo que usted mencionaba se ha dado cuenta y es por eso de estas de que han agregado cívica ética entre otras materias pero por supuesto es importante para los guayaquileños conocer tener entrevistas como con usted para conocer esta historia de cómo realmente ocurrió la independencia de nuestra ciudad que no simplemente fue un hecho pequeño sino que también tuvo todo un efecto muy grande tanto en Ecuador como en toda América del Sur pero bueno por cuestión de tiempo debo culminar con la entrevista Willington pero por supuesto invitado a una próxima ocasión para seguir hablando de temas históricos que marcaron por supuesto la historia del Ecuador gracias muy amable que Dios los cuide y los protege bien estuvimos con Willington Baredes historiador para hablar del contexto de cómo ocurrió la independencia de nuestra querida ciudad este 9 de octubre en 1820 y